Oye que lo que guau guau guau, este es el ritmo exclusivo de We Khalifa, vuelto a risa, tú eres demagogo, tú no me simpatizas, tú no estás de tiempo para igual aterrizar, lo que fumamos es carros, fúmate la tenista. We Khalifa, We Khalifa, We Khalifa, We Khalifa, We Khalifa, We Khalifa. Lo que fumamos es carros, fúmate la tenista. Yo lo pateo y me mareo, porque soy yo. We Khalifa, We Khalifa, We Khalifa, We Khalifa. Se me están quemando los neos, porque soy yo. We Khalifa, We Khalifa, We Khalifa. Yo me quiero arrebatar, yo me quiero arrebatar. Yo me quiero arrebatar, yo me quiero arrebatar. Yo me quiero arrebatar, yo me quiero arrebatar, yo me quiero arrebatar. Me aprende loca con el humo de la verde, la jefa mi casi estaba loca con el humo. We Khalifa, ya damos el mando uno, yo hasta que me levanto un holo, un choto y me lo fumo. Me prohíben la juca, tengo que fumar guillao, no es que yo estoy en paz, es que el tabaco está apagao. Tú también te mareas, tú eres loca con la We. Yo estoy en el VIP, tengo los dos ojos apagao. Estoy en alta, tengo una nota cara, ellos me tienen demas, pero me tienen para. Fuma, tú eres mala, eso no se acaba, tú dices que no fuma, pero no se te apaga. We Khalifa, vuelto a risa, ahora déjame a poco, tú no me simpatizas. Tú no estás de tiempo, paripollas, aterrizas, lo que fumamos es carro, fúmate en la ceniza. Yo me quiero arrebatar, 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 yo me quiero arrebatar. We Khalifa, nundo hipo daddy, con lo del millero montado en un Ferrari. Se nos tiró la poli por el humo de la Mari, le dije que era mole, el Coriamari. Andando ruleta, rulay, ustedes no corren, no están a mi side. Al flow que yo tengo le quieren llegar, yo no se guapo, en el coño tu madre. Yo me quiero arrebatar, yo me quiero arrebatar, yo me quiero arrebatar. Yo me quiero arrebatar, 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 yo me quiero arrebatar Me quiero arrebatallo, me quiero arrebatallo, me quiero arrebatallo, me quiero arrebatallo, me quiero arrebatallo si me lo pasa arrebatallo no me importa si se me queme el dedo donde estoy que no confío que no lo veo pero el que vaya a criticar y preparado para sacar el dedo y si me pasan ese bad te juro que lo donqueo yo lo pateo y me manejo porque soy yo We Khalifa, we Khalifa, we Khalifa, we Khalifa. Se me están quemando los dedos porque soy yo. We Khalifa, we Khalifa, we Khalifa, we Khalifa. ¿Qué es lo que guau guau guau? Leo RD, montón ochenta. Hablamos ahora, niño, palombo. Se perece la sorpresa. Rony Produción, el verdadero jefe. Los chamaquitos del millero, grande el miedo. DJ Saka, ¿qué es lo que? Ander 15, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que guau guau? El perri. Solo chucheta. El chucky de la guau. Veintisiete. El brailín. ¿Qué es lo que coblan? Dbg. Railin 09. Que a todos los milleritas los amo. Eva. Starlin Dj. Dj Jesús. La night.